Con su venia, presidenta. Adelante. Leo quienes han declinado y que van a cumplir con todo su encargo, tal como se los manda toda la ley que se aprobó y que es inconstitucional y que está ahorita en el pleno de la Corte por discutirse. A las ministras y ministros valientes, dignos, congruentes, Norma Lucía Piña, Juan Luis González Alcántar, Ana Margarita Ríos Farhat, Javier Lainez Potisec, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Mena, Luis María Aguilar, son ocho ministros que sí vamos a extrañar su congruencia, su respeto. No siempre estuve de acuerdo con ellos, pero de mucho tendremos que aprender. Son inspiración también. Vinieron después de una lucha democrática porque no fue fácil. Por esa lucha democrática entró también la diputada que ahorita está aquí, que antes era ministra de la Corte. Por esa lucha democrática entraron otros ministros. Le digo también además que lamento mucho que esta haya sido la foto del domingo, precisamente el encapsulamiento a dos juezas que estaban peleando no sólo sus derechos, sino los derechos de todas y de todos. Se trata de la jueza Mónica Pérez Arce y María Ángela Estobar, aquí encapsuladas por haber expresado su opinión. Gracias. Gracias. Esta reforma tiene que verse con la que se está también discutiendo. Y miren, se han cruzado los límites, se han cruzado los límites y lo que parecía ser un paquete que decían de la supremacía constitucional pasó a ser el paquete de la instalación de la dictadura. Le han abierto la puerta a la dictadura. Se necesita tener un corazón de dictador para no darse cuenta hasta la salida que se tiene aquí políticamente y jurídicamente. Esta reforma limita al Poder Judicial, deja en estado de indefensión, sí, a los más pobres, porque precisamente en aras de justicia social estaban los efectos generales de los juicios de amparo, de la acción de inconstitucionalidad y hasta de las controversias constitucionales, pero ustedes los han quitado. No fue fácil, hubo que hacer una transición democrática, hubo que buscar los efectos de los efectos generales del amparo que ahora lo niegan, hubo que establecer las figuras de acción de inconstitucionalidad y controversias constitucionales para que ustedes ahorita lo limiten frente a los desmanes de los poderosos. Ya no existe posibilidad para apelar un tribunal para que se revise si una reforma es o no constitucional. Se están dando un balazo en el pie, para ustedes también estamos luchando para que regresemos por la justicia, la libertad y en la democracia. No, no durarán para siempre, los persiguirá también esta reforma que ustedes votarán a favor, la quitaremos después. Gracias.